En la tarde de este fatídico día, Alfredo Castaños primero llevó a sus hijos a la kermés anual del colegio. En la noche fue a dejarlos con su ex esposa, con la que tuvo una fuerte discusión. Le dijo que ya sabía del asunto del sacerdote y que a pesar de eso él quería regresar con ella. Le insistió que tomaran más terapia, ahora incluyendo a los niños, pero ella se negó. Entonces, defendió sus sentimientos hacia el cura y Alfredo, muy enojado, le dijo que se iba a arrepentir y se fue. Si es que quiso utilizar el recurso ese de pene sagrado no es pecado, ¿cómo se dice? Si es pene sagrado es sirio, el sirio no peca, ¿cómo es? No me acuerdo, creo que lo acabamos de inventar. Estoy segura que lo acaban de inventar. Pero si alguno de los que nos escucha va a misa, que lo dudo, pero si van a misa, cuando vean el sirio que tienen en la misa, acuérdense de esta conversación. De nada. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darles la bendición a sus hijos y se acostó. Alrededor de las tres de la mañana, Claudia se despertó. Una vez en su cabeza, una voz en su cabeza comenzó a implantar imágenes en ella. Le mostraba visiones del futuro. Le decía que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Se había convertido en un señor Fox gigante. Y Querétaro era un espíritu. Sí, todo Querétaro es un espíritu, le dijo. Un concepto abstracto. Y vamos a traer un festival de música independiente. Después de un tiempo de conversar con ella, ella se levanta y decide marcarle a su amiga Verónica Vázquez, quien después de escucharlo de Mazatlán, la ciudad de espíritu y que una voz de ultramundo estaba hablando con su amiga, le dijo. Ok, son las tres de la mañana. ¿Qué te parece si te caigo mañana a tu casa para platicar? Buenas noches. Y le colgó. No, estás chingando y me despertaste que en defensa de Verónica, que estoy seguro que se arrepiente por el resto de su vida de no haber ido en ese momento o no haberse quedado. Todos hubiéramos hecho lo mismo. En este caso creo que bueno, primero yo no hubiera contestado de entrada. Si es que contestas. Sí, bueno, yo no cuento. Si marco y te digo eso, es así como cualquier otro martes. Ajá. Lolo. Sí, o sea, cuántas. Mi refri me está diciendo que Juárez tiene herpes. Me faltan dedos para contar las veces en las que me has marcado a las dos de la mañana diciéndome que Querétaro es un espíritu. Que lo es. Pero regresando al crimen. Después de colgar con su amiga, la voz en la cabeza de mi hangos se hizo más clara. No, pues, o sea, no hay un episodio en donde no pueda tratar de escribir algo así que me gane el Pulitzer, ¿verdad? Se van a reír. No, ajá. ¿Qué crees que estamos haciendo? Tratar de que la gente sienta miedo. Ahorita hay gente así con sus cobijas y cafecito y luego no puedo decir mi hangos. La voz en la cabeza de mi hangos se hizo más clara. Era una voz masculina, una voz que ya le era muy familiar. La voz le dio la primera indicación. Tomar tres cuchillos de la cocina, uno para cada hijo. Mi hangos, con toda calma, primero se puso un vestido, después bajó a la cocina, tomó los tres cuchillos y prosiguió al cuarto de su hijo más pequeño, Alfredo, Alfredo Junior, vamos a decirle, de apenas seis años. Se apoyó sobre la cama, lo tomó de la mano izquierda y al nivel de la articulación de la muñeca comenzó a hacer cenársela. Ah, guay, ¿qué? Sí, Arturo despertó, pero no pudo hacer nada contra la fuerza de su madre, gritando, pero en cuestión de segundos la mano había sido amputada por completo. Este dato está bien raro, o sea, no llegó a apuñalarlo, llegó a cortarle la mano izquierda, que no explican bien a esto. Es que encuentro mucho esto en los casos de este tipo aquí en México. No se investiga mucho hacia allá, ya ven en el de Catepec, el cómo no se meten en ciertas cuestiones, pero no sé, aquí lo de la mano izquierda, pues ya ves que siempre la mano izquierda es la mala y todo eso. No sé si por ahí venga qué tanto le dijeron las voces, si tenga que ver con lo siniestro, pero se oye muy. La voz le dijo específicamente. No sabemos, pero fue su primer acto. Entonces yo quiero, yo asumo que si le dijo la voz, es instrucción muy específica, porque hasta para matar a alguien no tiene nada que ver cortar la mano. No, no es como hay otras maneras. Está raro, está raro. Puede tener algún simbolismo de ocultismo, purificador, digo, al quitarle el. O estaba dormido del lado izquierdo y la otra mano estaba tapada. Fue la mano con la que se masturbaba y la mamá quería. Tenía seis años. Uf, te falta mucho que aprender. No, 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 no Gracias por ver el video.